Hola chicas, muy buenos días, bienvenidas a un nuevo vlog Feliz martes para mi, feliz día para ustedes en el día que estén Por fin les grabo, les vuelvo a grabar Tenía días que no grababa, varios días tenía que no grababa como una semana Me enfermé, nos enfermamos Me voy a preparar el cafecito mientras les cuento Pues si, nos enfermamos de gripa Este, pero ya estamos bien, ya no fue grave, no fue, no saben No fue tan grave el asunto, pero si Andaba yo como muy mormada No me sentía bien la verdad, no me sentía nada bien como para grabarles Entonces no había grabado Tenía videos atrasados, aproveché y me puse al día con ustedes Prácticamente ya estamos al día Tampoco he hecho ejercicio, ahorita me levanté Y dije, me voy a poner a hacer ejercicio Pero estoy mirando que ya son las 8 de la mañana Ya pasan de las 8 Y tengo cita a las 10 de la mañana Entonces apenas si voy a alcanzar a bañarme, a cambiarme Cambiar a los niños para irnos a la cita Ya pasaron las 2 semanas, me toca cita hoy con el nutriólogo Entonces tengo que ir ahorita a las 10 Oigan, hace días fui a Coppel y me compré esta falda shorts Que ya la había visto Esta arrugada Ya la había visto, me había encantado Pero no me la había comprado Entonces hace días fui Es de la marca, ¿cómo se llama esta marca? Forever Forever talla 15 Total que me compré esta Miren, es así Y mire esta blusa y me la traje Que también me gustó mucho Es una camisita así de botones La manga así Esta también es de la misma Ah, esta es de la marca Espiral Y esta ya 19 Esta yo la agarré más grande Porque yo la quería así Que quedara flojita, fresca, ya saben Pero resulta que la eché a lavar Y yo siento que se encogió La miro muy corta Siempre lavo todo cuando lo compro Siempre todo, todo lavo Entonces a mí se me hace que se encogió Me la voy a medir Definitivamente así se encogió Oiga Yo no recuerdo que me quedara tan corta Y me había encantado Todavía llegué Le dije a mi mamá Mira qué bonita blusa Me encontré Pero sí Bien corta O sea, sí me cubre el ¿Cómo se llama? La cinta del shorts Pero Creo que con un pantalón No me la voy a poder poner Con este falda shorts No se mira mal Pero yo creo que con otro tipo de Pues de prenda Sí se va a ver corta Oigan Porque sí está corta Pues me la voy a dejar Por lo menos para estrenarla hoy Y ya veo Ya despertó mi muñeca Buenos días mi colachón Buenos días Buenos días Estoy lavando lo de la cama de los niños Ya puse a lavar la La cobija Y las fundas Tengo las almohadas ahí Porque Santiago se le tiró anoche al chocomil Miren Todo ese chocomil Esta es la pijama que se quitó Por eso durmieron conmigo anoche Ahorita vamos a terminar de lavar eso Faltan 10 minutos para la cita Vamos muy bien Desayunamos Yo me tomé licuado Los niños desayunaron hot case Así que ya nos vamos Andaba Ya nos íbamos Y me regresé A sacar las basuras Porque ahí viene El camión de la basura Allá anda En la otra calle Anda el camión de la basura Entonces me regresé A sacar la basura Ya la dejé afuera Ahora sí Vámonos Vamos a ver Qué tal Cómo nos fue Estas Dos semanas A hacer changuitos Aquí mamá Pásale Ya salimos Y las noticias No fueron tan buenas Me quedé En el mismo peso Exactamente Bajé 200 gramos Nada más Me dice El nutriólogo Que probablemente Es porque Como les digo Estuve enferma Lo único Bueno No bajé Y lo raro Es que me dice No bajaste de peso Bajaste solo 200 gramos Pero Bajé mucho De talla Bajé Creo que 5 centímetros De cintura Así que La cosa No está tan mal Ahí va Ahí va Despacito Pero ahí va Yo espero Que ya Estas Dos semanas Que vienen Que ya Ya me siento Bien Ya voy a poder Hacer ejercicio Otra vez Este Pues baje Un poquito Más Lo bueno Es que No subimos Poquito Lo bueno Es que Poquito Pero seguimos Bajando Sigue Restando Oigan Pues voy a llegar Aquí al centro Necesito Comprar Pollo Para la comida No tenemos Pechuga De pollo Y De una vez Voy a llegar A la frutería Listo Mira Ya terminaron De lavar el carro Entramos Aquí a Bodega Horrera Y Y Los muchachos Estaban lavando El carro Al dos por uno Ya terminaron Ya vamos a comer Oigan Me hice Tostadas Tostadas Con mucha verdura Son de machaca Sin frijol Sin papa Solo verdura Carne Y los Niños También Ya comieron Bueno Victoria Ya comió Santiago Está terminando De comer Ellos Comieron Taquitos De pechuga De pollo Con aguacate Esta pechuguita Ya la tenía Era pechuga Adobada Así asada Nada más Se las calenté Les hice Taquitos Y acá Pues piqué La verdura Les puse La machaca A las tostadas Y listo Así que Buen provecho Vamos a comer Esta Rica comida Y facilita Me vine Para la recámara Oigan Ya comimos Mientras los niños Descansan un rato Yo me quiero Cambiar el color De las uñas Ya lo traigo Bien crecido Volimos a caminar Terminé hace rato De ponerme las uñas Miren me las puse Un rosita Barbie Rosita clarito Me gustaron mucho Me encantaron Tenía mucho tiempo Que no usaba Este color De hecho Ni me acordaba Que lo tenía Yo dije A ver Vamos a A probar Un color Diferente Está bien agradable La tarde Y se les antojó Salir a caminar Así que Vamos a caminar Un ratito Ya les voy a dar cena A los niños Les voy a calentar Unos Unos hot cakes Que ya les tengo listos Por eso me gusta Si mi amor Y Danonino Me dice Les digo que me gusta Tenerles listos Bueno ya quedaron Tres Para otra comida Me gusta tenerlos listos Ya nada más Se los calienta En el comal Y se los sirvo Que mi amor Listo Ya les serví A los niños Ahorita que estoy aquí Y que miro El El garrafón de agua Este El portagarrafón Me estoy acordando De algo pendiente Que tengo Miren Yo tenía Esta tela Que es de Céfiro negro Era Mucha tela Y le dije A mi mamá Siento que se mira Muy oscuro Le dije a mi mamá Que me hiciera Unos moñitos Así Miren Me los hizo con la tela Porque no teníamos De este listón Y pues tela Teníamos bastante Entonces Miramos que era Demasiada tela Y la verdad No me acuerdo Para que la había comprado Entonces le digo ¿Por qué no haces Un forro? Déjame quitar la gallina Tiene la gallinita Ahí mi mamá Le digo Le digo ¿Por qué no haces Un forro Para el garrafón De Céfiro? Y ya lo hizo Lo hizo La verdad es que A mi me traía Loca la gripa Y lo hizo Y lo planchó Y me dice Ahorita lo pones Y me lo había dejado En su recamada Y no lo había puesto Pero miren Ella lo hizo Le puso Este detallito Tiene como Olana aquí abajo Y le puso Este Este listoncito No sé cómo se llama Déjame ponerlo Se mira bien Guau el cambio Guau el cambio Ya teníamos tiempo Queriendolo cambiar Pero nosotros Estábamos buscando En el libro Del Vianney Que viniera Este es del Vianney Estábamos buscando Que viniera Uno que nos gustara Con los tonos De aquí de la casa Y todo eso Y por eso No lo habíamos cambiado Pero ese día Que saqué esa tela Le digo Deberías de hacer uno Y si lo hizo Ella lo hizo Y los moñitos Los listoncitos Estos los moñitos Son para Otra manualidad Que también Tengo tiempo Queriendo hacer Y no la hago La voy a hacer Ahorita de una vez Hace tiempo Compré Estas cucharas De madera Las compramos Cuando fuimos A la fiesta De la Santísima Trinidad Que fuimos A Chojo Y fuimos Al Júpare Las compré En el Júpare Estas Y las quiero yo Para hacer Una decoración Y estos Se los voy a poner Creo que así Así Déjenme buscar La pistola De silicón Es que yo estoy Indecisa No sé si ponerla Así O ponerla Así La cuchara Y pegarla No sé Estoy indecisa Se me dice Que si la voy a poner Así La pongo así O se la pongo Así Estoy indecisa No sé si Cómo ponerla Por eso No la había hecho Porque estaba indecisa No sabía Cómo ponerla Si ponerla Así O ponerla Así Me voy a poner A buscar ideas En Pinterest Yo de ahí Saqué la idea Por eso Las compré Porque ya más o menos Sé Lo que quiero hacer Pero Pero ya Al momento Que la iba a armar Que las iba a pegar Cuando me hizo Cuando me los hizo Mi mamá Estaba indecisa Y le dije Ay no sé Voy a buscar ideas Mejor le digo Y no lo terminé Pero si ahorita Me voy a poner A terminarlo De una vez Déjenme traer La pistola De silicón Antes de De pegarle Los moñitos A las cucharas Les voy a dar Una pintadita Con resistor Agua Y café Voy a hacer Una mezcla Miren Es el resistor Blanco De este De este Escolar Le vamos a poner Un poquitín De agua Y le vamos a poner Unas cucharaditas De café Soluble Algo así Me quedó El color Miren Mitad agua Mitad resistor Y le puse Y le puse Una cucharada De café Ahora sí Voy a empezar A barnizar Ay no Capé el café Espérate Listo Voy a empezar A barnizar La cuchara Esta de madera Nada más Le damos Una pasada No la quiero Muy oscura Entonces Preferí Dejar El color Claro Y ya Que seque Este Veo Si le pongo Más café O lo dejo Así Porque le podemos Poner Una segunda Capa Y se va Oscureciendo Y se va Oscureciendo Creí que iba A tardar Más Pero Es rápido Ya las pinté Las voy a dejar Secar Aquí Miren Así quedaron Un poquitín Más fuerte El color Madera Nada más Ahí está Este Las voy a dejar secar Ahorita ya no voy a poder hacer nada No le voy a poder pegar el moño Ni nada Esto me sobró Rinde bastante Yo pensé que no me iba a rendir tanto No les voy a poder pegar el moñito Ni las voy a poder colgar Este Donde las quiero colgar Pero Pues ya le avance Ya las pinté Voy a guardar este Ya las pinté Ya es ganancia Estoy pensando En que me quiero cenar Un sándwich Tengo mucho tiempo Que no me como un sándwich Porque El nutriólogo Pues no me tiene indicado pan Ahorita no me está dando Nada de pan Solo Tostadas Y tortillas de maíz O de ¿Cómo se llaman? Tostadas Horneadas Y tortillas de maíz O de nopal Hoy Hoy era mi día libre Pero yo pues Comí tostadas Igual Pero ahorita la verdad Se hace me antoja Comerme un sándwich Me dijo el nutriólogo Hoy es tu día libre Aunque no hayas bajado De peso Me dice Y pues me voy a consentir Con la cena Llegué aquí a la cocina Y me da un olor a café Impresionante Por las cucharas Estas que estuve pintando Con café Pues me voy a preparar Un sándwich Me gusta como se mira Cambia mucho Le voy a preparar un sándwich A mi me gusta ponerle Mayonesa Jamón Y aguacate Nada más eso Lo voy a acompañar Con un vasito de Ah no Tengo horchata Voy a tomar horchata mejor Les iba a decir Me voy a hacer un chocomil Pero no Tengo horchata Voy a tomar horchata Este Sándwiches Y listo A ver mi amor Enséñame los dibujos Una sirena Sí pero El que dijo bebé Se llama Arielle Se llama Arielle Ok Sí pero Como que ¿Y la otra? ¿Qué es? Ah y otra sirenita Se llama Arielle también Se llama Arielle también ¿Y ese qué es? Delfín unicornio Un delfín unicornio Sí porque tiene cuernos Ah tiene cuernos ¿Y aquí qué hay? Aquí hay un oro y hojas Oh ¿Y este? Un loro Un loro Un loro Ah el faro Te falta pintar ¿Te falta pintar los pájaros estos? Son blancos Ay 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 la mamá Son blancos mamá Qué bárbaro ¿Y la sirenita? Te falta pintar las rocas Negro Negro Necesitamos negro Necesitamos negro bebé Papita Lucas Bebé Ok Está quedando muy bonito mi amor A ver Y que sigue ¿Ya no tienes acá más? Ah pero estos no los has pintado Ok Vas aquí Te quedó muy bonito el faro muñeca Y las sirenitas también todas Gracias También le puedes pintar el coral este Están bien entretenidos coloreando Yo ya traigo aquí mi cena miren Y me voy a buscar pijama para cambiarme Por cierto a pesar de que la blusa se me encogió Porque si se encogió era más larga Este pero anduve cómoda con ella Anduve cómoda Lo que sí no sé si me lo voy a poder poner con otros pantalones Ya depende Yo creo depende como me quede el pantalón de Que tan altos de la cintura y así Pero pues vamos a ver Vamos a ver que Que Ah por cierto Me entregaron ahorita el pedido este de Betterwear A ver Y yo encargué esta lamparita solar Porque la quiero poner aquí afuera del pasillo La quiero poner aquí en el pasillo Porque por aquí Por este traga luz Entra luz todo el día Entonces esta lamparita la quiero poner ahí Debajo Para cuando apagamos todos los focos en la noche Que les ilumine esta a los niños Déjenme traer Verán La voy a pegar ¿Te gusta? ¿Qué te parece? Bien Bien Pero necesita luz para colorear Pero necesita luz para colorear Es que apague los focos Porque ya la pegué Y esta muy bien Pues ahorita viene con carga Mañana voy a ver Si si se alcanza a cargar Entra mucha luz Toda la mañana entra mucha luz Por ese traga luz Yo espero que si se cargue Que si sea suficiente Si no Pues igual la puedo poner Acá en este lado En esta pared Vamos a ver Ya estaré viendo Ya estaré checando Como se comporta mañana Todavía tengo aquí en la cama Lo de las uñas Que estuve usando Voy a guardar esto A guardar la mesita Santiago aquí quedó Tu botella de agua Mi amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!